Nos encontramos en la colonia Santa Fe, en la periferia de la ciudad de Juticalpa, con la licenciada Linda Karen Ulloa de Cepudo, donde va a ser entrega en este punto de un pozo para beneficiar a varias familias, pero entiendo que van a entregar varios pozos este día. Cuéntenos. Muy contenta de estar en esta comunidad donde se ha solicitado un pozo para beneficio de esta comunidad y bueno, ya hoy, gracias a Dios, se está entregando, se está haciendo entrega a la respectiva comunidad para que ellos lo puedan cuidar y puedan darle mantenimiento. Ya se pudo, hizo lo que tenía que hacer, que es entregárselos completitos. Bueno, entiendo que igual este día van a hacer entrega de otros pozos en otras comunidades. Sí, son cinco pozos los que se van a entregar hoy. Son 14 pozos los que vamos a hacer a nivel de Olancho. En esta primera etapa, porque vamos por etapas, vamos a hacer como tres etapas de pozos y bueno, ahorita pues contento ya de estar entregando estos que ya le va a quedar a la comunidad. Hoy mismo ya pueden estar ellos ya sacando su agua para sus casas. ¿De qué forma seleccionan los puntos o los barrios, colonias o comunidades donde benefician a la familia con este servicio? Extrema pobreza y que el lugar donde se solicite, pues al momento de mandar a hacer el estudio, tenga agua. O sea, en la superficie se encuentre agua. Los pozos que ya están entregando y los que van a ser entre los 14 pozos de esta primera fase, ¿cuánto es el costo? Pues fíjense que nosotros no manejamos un costo de, porque eso es, según lo profundo de cada pozo tiene un costo, ¿verdad? Pero están entre, ¿qué? 80, 100,000 empiras cada pozo. Gracias. Bien, desde Jutical, Paulancho, para Noti 6, Eloisa Matu.